Ejercicio 1. Ladojki Ejercicio 2. Hombreras Ejercicio 2. Hombreras Ejercicio 3. Inflador Ejercicio 3. Inflador Ejercicio 4. La gatita Ejercicio 4. La gatita Ejercicio 5. Abrazos Ejercicio 4. La gatita Ejercicio 6. Volante Ejercicio 4. La gatita Ejercicio 4. La gatita Ejercicio 4. La gatita Ejercicio 7. Giro de la cabeza Ejercicio 8. Péndulo horizontal. Ejercicio 9. Péndulo vertical. Ejercicio 9. Péndulo vertical. Ejercicio 10. Oscilante. Ejercicio 10. Péndulo vertical. Ejercicio 10. Oscilante. Segunda parte. Ejercicio 10. Péndulo vertical. Ejercicio 10. Péndulo vertical. Ejercicio 11. Pasos anteriores. Ejercicio 10. Péndulo vertical. Ejercicio 10. Péndulo vertical. Ejercicio 12. Pasos posteriores. Ejercicio 10. Péndulo vertical. Ejercicio 10. Péndulo vertical. Si te gustó el video dale like, si tienes alguna duda o pregunta puedes dejar comentario para este video, también suscríbete al canal Método Vadim y visita la página metodovadim.com